Hola a todo el mundo Hola a todo el mundo Vamos cortarme el pelo en septiembre Pero me dio un venazo el sábado pasado Antes de salir de fiesta me dio un venazo Y nada, ahí pum 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 mi madre me lo cortó Mientras me lo estaba cortando estaba Llorando O sea se me estaban cayendo las lágrimas Porque para mi el pelo es muy importante Tenía el lequillo a esta altura Y dije mira pues a esta altura Y nada, tengo ahora el pelo así Y la verdad es que ahora está bastante bufalito Pero cuando me lo plancho me queda todo bien Muy lisito y muy mono Y bueno, pues dos alternativas así para llevar el pelo más cortito Y bueno lo que me gusta es que Yo casi siempre suelo llevar el pelo así Entonces parece ya que lo lleven más cortito Y nada, esto es mi todo Así se ha quedado No sé si acabaré con el pelo más corto O dejaré que crezca, no lo sé Otra cosa que me habéis preguntado un montón Es que si me he teñido, si me lo he aclarado Que he hecho Y lo que he hecho ha sido Comprarme el típico bote de camomila Que hace un año o un año y pico Se puso tan de moda Pues es el típico bote este Que es como que te va aclarando el pelo progresivamente Y nada, me lo eché Y se me ha quedado un poquito naranja O sea, a ver, se me ha quedado más marroncito Y va muy bien La verdad es que si te quieres aclarar el pelo Va guay Así que os lo recomiendo Y nada, ahora sí que sí Empezamos con el haul Voy a empezar por Zara Que es lo que más tengo Y os voy a enseñar una cosa Que creo que la habéis visto Y es que a mí me hace mucha gracia Creo que voy a hacer un vídeo especial De esta chaqueta Más gracioso es que me etiquetan en Instagram Gente que no conozco En vídeos que se burlan de esta chaqueta O que hablan y hacen comentarios de esta chaqueta Y la gente me etiqueta Y yo pensando Madre mía Es la típica y famosa chaqueta Amarilla de Zara Vamos Yo cuando me la compré Ni me imaginaba que la iba a tener tanta gente Y yo esto lo tengo ya desde hace dos meses Y bueno, me la voy poniendo Lo que pasa que cada vez que me la pongo Es en plan La tiene mucha gente Pero bueno, me encanta Es brutal Y yo cuando me la compré Era la chica más feliz del mundo Pero bueno Ahora también me gusta muchísimo Es una chaqueta muy singular Y bueno, tiene manitos Tiene una en rosa Y otra que es nueva en la rosa Y otra en azul Muy monas también Pero bueno Esta yo creo que es la joya Y nada Es de Zara Y cuesta 40 euros Y la calidad Barra el precio Es brutal Porque hay otras tiendas Que te piden por esto Más de 60 euros Luego os enseño este top Que también os ha gustado muchísimo Cuando lo enseñé En el vídeo De los outfits Es precioso Es súper súper bonito Es muy cortito Pero es como muy mono Lo vais a ver mejor puesto Porque la verdad es que A la hora de enseñarlo Es un poco rarito Y nada Simplemente es que es un top Pero que esto no tiene tela O sea, a mí me costó un poco Pagar 26 euros por este top Me lo cogí Porque cogí el outfit entero Y dije Vale, yo quiero esto Para salir de fiesta Y al final pues me lo cogí Y nada Es un top Que tiene aquí como un nudo Y tiene lo que es Los picos del nudo Y luego por atrás Tiene como un giro Lo vais a ver mejor puesto Y bueno Es muy 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 mono Tenéis también el pantalón a juego Pero bueno El top yo creo que es precioso La cosita que me compré en Zay Que para mí es un básico De vamos De donde los haya Y yo Si seguís mis vídeos Desde hace bastante tiempo Sabréis que me la cogí en gris En verano O a finales de verano Y esta vez Pues bueno Se sigue vendiendo Porque es un básico Decidí cogérmela en blanco Porque es la cosa más básica Y más cómoda Y más todo del mundo Es anchita De pico Súper suave Y súper gustosa Y la verdad es que La piden en varios colores Y cuestan Siete o ocho euros Pasamos con los pantaloncitos Y os enseño Los pantalones Que yo creo que Mejor quedan en el mundo Y son estos pantaloncitos De aquí Que son No sé Tienen un tejido así como muy Un poquito duro No sé Son muy 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 buenos Lo malo Yo me los puse de fiesta Me los manché Y me está costando un poco Bueno a mi madre Porque las está sacando ella Está costando un poco Que se vayan las manchas Pero bueno Lavado tras lavado Se están yendo Y menos mal Porque me encantan Estos pantalones Tanto para salir de fiesta Como para ir al instituto Depende como lo convienes Te queda un outfit Muy 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 bonito Y nada Son súper bonitos Son de tiro alto Hace una figura Muy 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 bonita Y lo hay en negro Lo hay en rosita Y cuestan 20 euros Y este pantalón Los recomiendo Muchísimo 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 Y por último De Zara Ya Estos pantalones Es que son Preciosos El color es Morísimo Me encanta Es un azul Que queda genial Y con blanco Queda muy 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 bonito Son pitillos El bajo lo tienen así Como cortado Tal cual Y tienen rotitos Pero rotos Que no se te ve la piel Sino que están rotos Pero con los hilitos blancos Y son súper bonitos Sientan súper bien Yo tengo Bueno son de Son de la colección esta De 1975 Denim Que para mi Es una de las mejores colecciones Que saca Zara En pantalones Tengo estos A ver si los encuentro Tengo estos Que me los compré A finales de verano Y son Con roto en la rodilla Y oscuritos Que creo que aún Los siguen vendiendo Creo eh Y de verdad Son unos de los pantalones Que me sientan mejor Y que me encantan Y son súper cómodos Son bastante duros No se dan Ahora paso a enseñaros Unos jeans negros Bueno a enseñaros no Porque los tengo Ahora mismo puestos Pero eh Bueno son unos jeans De tiro bastante alto Muy bueno Muy elásticos tampoco Se adaptan muy bien A la figura Tengo un poquito de miedo De que se me den Porque no me gusta nada Que se me den los pantalones Miro los negros Que son mis favoritos Los que me pongo siempre Y para todo Porque me encantan Y lo que hice fue Ir a Pulambia Los pantalones yo creo Que los tiene Pulambia Aunque los de la colección esta Que os acabo de enseñar De Zara también Me encantan Pero sobre todo Estilo boyfriend Estilo mom jeans Y estilo girlfriend O estilo negros Negros y punto Negros y pitillos Jeans normal De toda la vida Recomiendo mucho Pulambia Los super básicos Que son los negros básicos Que tienen normales Y estos cuestan 20 euros No me los voy a sacar Para enseñaroslos Pero ahora veréis Como quedan puestos Y nada Me los compré Porque los necesitaba En el Pueblo En el Pueblo En el Pueblo En el Pueblo Me preguntasteis Que de donde eran Pues son de Pulambia Son estilo girlfriend Que son unos de los que más me gustan Y yo estos me los cogí En la talla 32 Para que me quedara Como un jean ajustado ¿Vale? No quería que me quedasen anchos Me gustaban mucho más Como me quedaban ajustados Así que lo que es la pierna Me queda toda de toda ajustada Son bastante cortitos Y lo guay Es que tienen Este roto así tan grande Y bueno Roto este agujero tan grande Y lo guay Y super bonito Es el detalle Que tienen aquí En el cinturón Que no es un cinturón Sino que está cosido Y nada Es así con Como con un estampado Tribal así Super bonito Y lo que me encanta También es el color del jean Últimamente Me gusta mucho Este color de jean Así tan potente Y creo que hace una combinación Y un contraste Perfecto Y nada Cuestan Estos no los he estrenado aún 29,99 Pues en Pull&Bear Vi estos Y dije Venga va Me los voy a probar Porque yo tengo unos mom jeans Pero me acaban de quedar Un pelín grandes Y no sé No me acabo de ver con ellos Y dije Venga va Me voy a probar unos Que no creo que me los compre Bueno me los probé Y creo que son los mom jeans Que mejor me sientan en el mundo Son altísimos 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 Y lo guay es que tienen Muchos botones Para atarte Lo que es el jean Y nada Sientan genial Por delante Por detrás Quedan anchitos Pero ajustados Bueno precioso Y luego el detalle Que tienen en el bajo Es también súper bonito Os dije que quería unos con flequitos En el bajo Y bueno No sé Los he encontrado Y bueno Yo me los pongo con cinturón Porque la talla 34 O sea Me encantaba como quedaban de pierna La talla 34 Pero arriba obviamente Mi cintura pues Es bastante chiquitita Y me divan Bueno Es que me van bastante grandes Pero con un cinturón Arregladísimo Me meto que solo me quedan dos cosas Y son dos pantalones Pero estos son así más suertecillos No son nada de jeans Y os enseño estos que son monísimos Me los compré y pensé para salir de fiesta Me los puse Y luego pensé Para el día a día Para el instituto Para salir A dar una vuelta Donde sea Sientan genial Y nada Son de estos que son así Bastante fluidos Pero que luego Ves que se van como Estrechando más Y te queda No te queda pitillo Pero te queda más ajustado Y estos pues Tallan un poquito grande Porque es la S Y a mí O sea Me los tengo como que doblar un poquito Pero son geniales Son en un color así como Beige crema Con rayas diplomáticas En un Negro Bastante Flojito O sea Es como un gris negro Muy mono Y Sientan genial Esto con unas plataformas Con unos tacones Con una blusita Con una camiseta básica blanca Es que Lo recomiendo todo en este haul Si no No me lo hubiese comprado Obviamente Y nada Estos pantaloncitos Son de Stradivarius Y cuestan 20 euros Y por último Estos pantaloncitos Que al menos Al H&M que yo fui Estaban de promoción Y lo malo Es que Los tengo que arreglar Le tengo que dar dos pinzas Porque me van Un pelín Anchitos Pero Me encantó O sea Me encantó El estampado Lo guay Es que son muy altos Y encima Están rebajados Los hay en rosa Los hay en En este estampado En estampados Así de blanco y negro Cuestan 14,99 Y Lo que pasa es que tienen Que tengas estampado Creo que es un básico Y que Pues ahora para la primavera Para las noches de verano Así que hace un poquito más de frío Esto queda genial Y bueno Aquí se acaban Todas mis compras De Inditex Así que nada Si os animáis Y queréis algo Pues está todo A vuestra disposición Y nada Ahora sí que me despido Antes de nada Quiero pediros Un mini favor Y es que me pongáis Que es lo que queréis ver La semana que viene En Youtube Aquí en el canal Porque tengo pensado Hacer un Get Ready With Me Pero quiero que me digáis Si os apetece ver algo Algo en un creto Que no sea el room tour Por favor Porque aún no lo voy a hacer Aún no lo puedo hacer Pero el vídeo que sea Me lo podéis dejar en los comentarios Así pues os tendré En consideración Ir haciendo Los diferentes vídeos Que queráis que haga Ahora sí que sí Os mando un besazo enorme Y nos vemos súper pronto Aquí en el canal ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!